acá con Martucha hoy tenemos fotos así que acá estamos trabajando desde temprano Martucha se encarga del pelo, Martu, hola, hola a todos, buen día, buen día bueno, estoy bien, empezará a hablarme, dale, empezamos, ¿cómo estamos para la PRODU? muy bien, perfecto, acá va Barbie, hola, hola, hola con mucho make-up ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!